Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. El Zinsangu, uno de los nombres más llamativos de los últimos tiempos, volvió a estar de actualidad con sus declaraciones en las redes sociales. Las duras palabras del famoso actor hacia su viejo amigo Virce E. Kali tuvieron un efecto bomba en el mundo de las revistas. La acusación de Sangu a E. Kali de defender a Var Arduk inició un gran debate entre sus seguidores. El Zinsangu, que suele salir a la palestra con sus publicaciones en su cuenta de las redes sociales, esta vez reaccionó con dureza contra su antigua amiga Virce E. Kali. Las críticas de Sangu a E. Kali por defender a Var Arduk tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Esta tensión entre el dúo también desató rumores que venían de lejos. En una declaración hecha por Sangu en su cuenta de las redes sociales, dijo, las preferencias de Virce me sorprendieron. Es tan patético que defiende a Var Arduk. En lugar de ver los hechos, se convirtió en uno de los que se engañan a sí mismos, sus palabras crearon una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Era una cuestión de curiosidad saber qué acontecimientos había entre bastidores de esta discusión entre ambos. Los motivos de la dura reacción del Zinsangu hacia Virce E. Kali aún no han salido a la luz. Sin embargo, se afirma que las crecientes críticas de Sangu a Var Arduk en sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales constituyeron la base de esta discusión. Todavía no ha habido ninguna declaración del Frente Virce a E. Kali. Sin embargo, hay muchos seguidores en las redes sociales que se oponen a las palabras de Sangu y defienden a E. Kali. Se espera que este debate entre el dúo crezca aún más y se mantenga en el candelero en un futuro próximo. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.